...de retiro pero también para nuestra ciudad, agradecerle la inquietud, un hombre muy inquieto para los que no lo conocen, siempre buscando iniciativa para los vecinos. Yo quiero aludir un poco a lo que usted planteaba del Museo Fon, yo en el 2005 cuando me toca asumir la responsabilidad de conducir la ciudad, y César Sabe, yo vivía cerca de aquí y llevo 25 años viviendo en esta ciudad, y así le preguntaba, don Francisco Fon tuvo 25 años, me comentaba, viviendo aquí su último año de su vida. Entonces, cuando yo tenía una actividad y yo dirigía el Centro Cultural y Museo de Casablanca, en esa época, antes que yo fuera viviendo acá, trabajábamos toda la experiencia arqueológica y por eso conozco el trabajo de don Francisco Fon y el Museo Fon que hace en materia arqueológica. Entonces yo venía con todas las ganas, viviendo, siendo acá, de la ciudad, de hacer todo un trabajo de rescate y patrimonio de la ciudad, y era un tema importante y para mí personalmente también era como con mucha fuerza. pero me encontré con una realidad, que más del 60% de nuestra ciudad no tenía pavimento en las calles. Entonces uno empieza a cambiar la visión de las cosas y de las prioridades, y la verdad que terminamos, y ahí César nos ayudó mucho en esta zona, de empeñarnos a hacer un trabajo de, sin duda, de poder pavimentar. Y ha pasado el tiempo, y el tiempo ya hemos podido lograr, bajamos el déficit, hemos mejorado una serie de infraestructuras que la ciudad demandaba y requerió. Y en este último tiempo, estos últimos dos años, tres años, nos hemos empeñado en rescatar justamente el patrimonio. Nuestro patrimonio, que sin duda es muy grande, tanto de Quilpue como de Bellotto, que tiene una historia. Y es por eso que nosotros le hemos hecho el llamado y esta iniciativa a los vecinos de los distintos barcos, recuperar el patrimonio para nosotros, tanto tangible como intangible. La semana pasada acabábamos de terminar un curso de líderes sociales en materia de patrimonio, que es el primer curso que hemos realizado y esperamos posteriormente hacer otros más. ¿Por qué tiene sentido recuperar un patrimonio y reconocer en la conversación en el Consejo Municipal, hace dos consejos municipales de atrás, comentábamos los nombres de los establecimientos educacionales? ¿Salió la discusión por poner o no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué contexto nosotros le damos nombre a una plaza, una plazuela, o una calle, o un edificio? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién surge esta iniciativa? Y lo que nosotros estamos proponiendo es que esto sea una iniciativa, sin duda, como lo que hoy día estamos inaugurando. Aquí fue una iniciativa del Consejo Vecinal, una instancia de barrio, que sin duda dijeron, mire, aquí hay un sector, es un área verde, un espacio, y nosotros queremos recuperarlo, pero queremos recuperarlo con una persona, al nombre de una persona, que sin duda ha hecho un tremendo aporte, o hizo un aporte a la cultura y al patrimonio, tanto de esta ciudad como también a la vez de la región. Y por eso, el día de hoy, les quiero decir a su familia, que para nosotros es un orgullo, sin duda, a esta plaza colocarle el nombre de él. Sin duda, el Consejo, todo el Consejo apoyó esta iniciativa, nosotros como municipio, no solamente darle las gracias a los trabajadores también, que estuvieron aquí, y yo creo que sin duda pusieron con mucho empeño, esta iniciativa que están allá atrás, y todos con Dios. Darles las gracias a ellos, un aplauso, porque sin duda, les dio muy bien. Bueno, justamente nuestra idea responde a recuperar los espacios en nuestros barrios, porque a medida que nuestros barrios van recuperando, van dando identidad, sin duda, como lo que estamos haciendo el día de hoy, los barrios empiezan a ser distintos. Las relaciones entre las personas son distintas. Y eso significa que una ciudad, cuando tiene identidad, tiene alma, tiene corazón. Y para nosotros es fundamental que nuestra ciudad tenga esa alma y ese corazón, pero esa alma y ese corazón es nuestro patrimonio, es nuestra identidad, es nuestra historia local. Todos los que estamos aquí y que vivimos acá, estamos haciendo cada día nuestra historia, nuestra historia, nuestro futuro, a la vez también, es lo que aporta cada uno. Así que agradecer a los vecinos, agradecer a la familia, no se preocupen con el museo, van a aportar al consejo vecinal, la familia FOM, no al museo FOM. Así que me lo llevo para acá, me lo traigo. No, 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 el aporte, el que esté para nosotros es importante la presencia y sin duda de los vecinos que encabezaron esto y la preocupación que han tenido por rescatar. Así que muchas gracias y felicitaciones. Agradecemos las palabras del alcalde. Y a continuación, invitamos a don César, al alcalde, a las autoridades que se encuentran presentes, a la familia FOM, a los vecinos del retiro, al concejal, por favor, para que pasemos a descubrir. La familia FOM, a los vecinos del retiro, a los vecinos del retiro, a los vecinos del retiro, y de esta forma queda inaugurada oficialmente la plazoleta Francisco FOM. Gracias. La palabra es un MV. Venga, por acá. Vamos, vamos, vamos. El arquitecto, que es medio tímida, y no el arquitecto, está allá. Allá, ve. Está allá, medio tímido. ¿Quién es? Este es joven. Hay que explicarlo, porque no se cómo. Sí. Allá. Vamos a pasar el metro. ¿Cómo se puede hacer? Don César, para que le da la placa aquí, la aleatora. Ya, lo que dice, ya, vamos viendo. Sí, la línea, sí. mi cosecha. Aquí dice, el barrio El Retiro, rindo homenaje al ilustre naturalista y arqueólogo doctor Francisco von Fogó, quien alrededor de estas colinas del entonces fundo El Retiro descubrió y estudió desde 1890 hasta 1912, año de su fallecimiento, muchos monumentos de piedras, tacitas, oradas y artefactos líticos que pertenecieron al pueblo picunchi que habitó también estas tierras. Por la trascendencia de estos hallazgos se llegó a decir que este lugar era el Olimpo de los dioses de piedra. En el año del centenario de su muerte, Quilpue, 1912, 21 de octubre de 2012. Consejo de Sinal de Desarrollo del Retiro, Mauricio Viñambre Sarasme, alcalde. Antes de la foto, de la foto oficial, la familia Fogó también va a entregar un saludo al alcalde don Mauricio Viñambre y a don César Mariano. Bueno, para la familia Fogó, una de las lecciones que nos dejó Francisco Fogó es ser aplicados y no improvisar. Pero yo tuve ayer la suerte de estar con don César que me informó de esta actividad. Yo había estado fuera de Chile también de vacaciones, no había tenido idea de esto. Para nosotros como familia es realmente una sorpresa inmensa y de mucho orgullo también. Y tanto a don César, al señor Rojo, al consejo, al alcalde, darles muchísimas gracias por este gran honor de contar con un aplazuelo. Una no se debe emocionar en estas ocasiones, pero... Son muchos funk que no están físicamente aquí hoy día, que sí pasaron por Quilpue, vivieron acá, crecimos, nos fuimos, después volvimos, asentamos nuestras raíces aquí en Quilpue. Y yo creo que de arriba, estar con nosotros y nuevamente don César, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí se va a tomar la foto oficial. Ya está inaugurada la plazuleta FONC. La foto ya va a la historia. En unos 100 años más nos acordó y se preguntarán de nosotros y más que ahora. Un fuerte aplauso a las autoridades, a la familia FONC. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, que están cordialmente invitados a un pequeño refrigir. Muchas gracias. Gracias.